El Instituto Mexicano del Seguro Social afirma que la lactancia materna previene diversas enfermedades, fortaleciendo el crecimiento del menor. Esto lo dio a conocer el IMSS como la Semana Mundial de la Lactancia. Crezcan lo mejor desde el punto de vista físico y psicológico, y el Instituto en este sentido, principalmente en San Alejandro, pues se ha especializado. El hecho de que tengamos un promedio prácticamente de 40 niños que diario nacen en San Alejandro y aparte otros 40 en nuestros demás hospitales, nos permite tener una gran experiencia para el trato con los niños y con la mamá de los hijos. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.